Hola que tal, yo soy JM Montaño y como estas muchachos en el día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más contigo y el día de hoy te vengo a hablar sobre 5 errores que de seguro has cometido alguno de ellos al momento de ir a comprar algún perfume y es por eso que el día de hoy te voy a decir cuáles son estos 5 errores comunes que todos, 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 hasta yo he cometido al momento de comprar uno así que si quieres saber cuáles son estos, quédate conmigo error número 1 y es comprar algún perfume que no vaya de acuerdo a nuestra edad ni a nuestro estilo de vida por ejemplo hay perfumes que son muy juveniles, hay perfumes que son muy señoriales, hay perfumes que son mucho más para señores y hay perfumes que son mucho más dulces, mucho más amaderados, hay perfumes de todo para todos pero en muchas ocasiones llegamos a comprar algún perfume que no va de acuerdo a nuestra edad por ejemplo yo no me imagino a un señor de 70 a 80 años utilizando el VIP Black en el día por ejemplo, no va ni de acuerdo a la ocasión, ni de acuerdo a la estación, ni de acuerdo al clima, ni de acuerdo al horario, ni de acuerdo a su edad ya que VIP Black suele ser un perfume muchísimo más juvenil y con notas muy muy dulces que lo hacen ser para personas mucho más jóvenes y no para personas de 70, 80 años o 60 años ni tampoco me imagino a un adolescente utilizando un perfume con muchísimo aroma a tabaco ya que suele ser un aroma utilizado en perfumes para personas mayores así que es muy importante siempre antes de comprar un perfume si revisar si va de acuerdo a nuestra edad, a nuestro estilo de vida y lo que queremos proyectar sé que les puede parecer un error muy tonto pero créeme que he olido señores que no deberían de estar oliendo a eso error número 2 y creo que ese es súper 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 común que tú y yo hemos hecho y es oler demasiados perfumes antes de comprar alguno y lo que pasa con esto es que al final de que terminaste de oler tantos perfumes se te hace una mezcla de todos, se te revuelven absolutamente todos que no sabes cuál fue el que realmente te gustó o si te gusta la mezcla que se hace entre todos por eso yo ya te he recomendado que siempre que vayas a oler algún perfume o que vayas decidido a comprar algún perfume pruebes máximo 3 perfumes y te des unos cuantos 10, 15 minutos de tiempo entre cada uno de los 3 perfumes que estás oliendo para que así tu nariz se limpie y no se contamine del aroma antelito error número 3 y también es otro, otro, todos hemos hecho y es el aplicar todos los perfumes que vas probando en tu piel y este error es algo parecido al anterior ya que el cuerpo irá absorbiendo todos esos aromas que al final estarás oliendo todos los aromas mezclados en uno así te hayas puesto uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí y otro aquí y por todas partes de tu cuerpo tendrá una mezcla de aromas ya que tu cuerpo lo haya absorbido que al final puede que ni te guste el aroma o puede que te haya agradado pero es la mezcla de todos otra vez así que mi recomendación es solamente aplícate en tu cuerpo el perfume que estés dispuesto a comprar o el perfume que más te haya gustado de los anteriores que hayas olido y no vayas probando uno por uno por uno en tu piel error número 4 y es el comprar algún perfume que no hayas aplicado en tu piel y solamente lo hayas olido en el secante o directamente en la botella y porque te gustó como olía en la botella o en el secante te lo compraste es muy importante que todos, todos los perfumes antes de comprarlos te los pruebes en tu piel pero como te lo dije en el punto anterior solamente el que estés dispuesto a comprar y el que más te haya gustado de todos y no te vayas probando todos pero es importante que te pruebes el perfume que más te haya gustado porque así podrás saber cómo es que se adapta a tu piel ya que en el momento que lo aplicamos en nuestra piel puede llegar a tomar un diferente aroma ya que por el pH en nuestro cuerpo podría hacer que cambien ciertas notas y así podrás medir el desempeño y la duración que tenga ese perfume en ti porque quizás en otra persona ese mismo perfume huela muy rico pero en ti no te guste o quizás en otra persona ese perfume dure 10 horas y en ti solamente 1, 2 o 3 y este último y quinto error es el comprar algún perfume que solamente hayas olido una vez y porque en esa ocasión te gustó te dejas llevar por esa primera impresión y lo compres y al momento en que lo compras te lo vuelves a aplicar te das cuenta que ese perfume ya no te gusta tanto antes de comprar algún perfume para estar 100% seguro debes de probarlo y olerlo de 2 a 3 veces en ti ¿y cómo vas a hacer esto? vas a la perfumeria sin ningún perfume aplicado previamente en ti te aplicas este perfume y ves el desempeño que tiene durante todo el día después en otra ocasión vuelves ahí, te vuelves a aplicar el mismo perfume y vuelves a tener la misma prueba y así hasta que ya estés completamente seguro con 2 o 3 veces tampoco vayas todos los días a la perfumeria y te apliques el perfume pero con 2 o 3 veces que estés probando el perfume en ti va a ser más que suficiente para estar 100% seguro que te quieres comprar ese perfume y así podrás probar el perfume y el aroma en diferentes desempeños en diferentes ocasiones quizás en una ocasión comiste algo que no te cayó bien quizás en la siguiente ocasión estaba haciendo frío quizás en la siguiente ocasión estaba haciendo demasiado calor y así podrás probarlo en diferentes ocasiones para saber cómo se adapta ese perfume a ti en cada uno de los días distintos que estás viviendo y pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado y te haya servido este video para que sí sepas cuáles son estos 5 errores súper súper comunes que todos hemos llegado a tener en algunas ocasiones créeme que yo he tenido estos 5 en absoluto todos y aún con los conocimientos que he ido adquiriendo a través de los años de este gusto por los perfumes créeme que aún en la actualidad muchas veces he caído en muchos de los errores principalmente en el que más caigo es el de probarme todos los perfumes porque voy oliendo algún perfume, me gusta, me lo pico voy oliendo otro perfume, me gusta, me lo pico pero bueno después ya cuando llego decidido a comprarme algún perfume ya ahí sí solamente pruebo uno pero mientras voy a veces a las perfumerías termino con todos mis dos brazos llenos de perfume hasta mi cuello pero creo que eso es algo súper normal porque me gusta olerlos todos, absolutamente todos pero no es cuando voy a comprar un perfume simplemente es cuando quiero oler y probar cuáles son las novedades y creo que es muy importante saber estos errores para que así la próxima vez que vayas a comprar y vayas decidido a comprar un perfume sepas cómo diferenciar cada uno de ellos para que así hagas una compra perfecta y no te vayas a comprar un perfume que no te gusta o no te vaya a gustar o un perfume que vaya a quedarse olvidado ahí los perfumes son carísimos de por sí o sea cuestan muchísimo dinero como para comprar alguno que no vayas a utilizar y tener después ese dinero ahí parado y dinero perdido ya sabes muchachón que si te gustó este video dale like a mí me ayuda muchísimo que tú le des like porque así yo sé que estos videos de perfumes te gustan, te encantan y los quieres seguir teniendo en tu vida así que dale like a este video para yo saber que quieres más videos de perfumes recuerda también suscribirte aquí abajo en el botón rojo te dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de mis videos y muy muy importante si eres fanático de los perfumes como yo activa esa campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y siempre estés enterado en el momento exacto que suba uno nuevo y te llega una notificación hasta tu celular recuerda que también que tengo muchísimas redes sociales que te las dejo todas acá abajo en la descripción pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Instagram porque ahí siempre que voy a una perfumería te doy una reseña breve en 30 segundos de algún perfume que esté probando que me esté gustando o alguno que tú quieras y que vaya a probar te doy mi opinión personal a través de mi Instagram Story recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video good luck good luck good luck good luck